buenas noches hoy julio 15 del año 2016 luego del discurso del presidente santos en el que anunció de que más de 50 mil miembros de las fuerzas militares van a estar en todas las carreteras del país protegiendo a estas caravanas de camioneros llevando alimentos a las principales centrales de abasto de los 22 departamentos de colombia la situación en colombia de este paro camionero sigue igual o peor en la ciudad de medellín esta semana por ejemplo de 45 mil cabezas de ganado que llegan a la feria aquí en medellín solamente llegaron 600 cabezas de ganado por eso la carne está tan cara es que lo que se está escaseando en este momento son artículos de primera necesidad de la canasta familiar por ejemplo harina no hay lo que significa que el pan empieza a subir de precio o ya está muy caro el azúcar azúcar no hay carne no hay la carne subió y estos artículos de primera necesidad de la canasta familiar son los que le dan la idea al consumidor de que esto es por culpa del paro y realmente no es que sea por culpa del paro porque si realmente el gobierno con estas caravanas que están garantizando supuestamente que va a llegar artículos perecederos y no perecederos a las diferentes ciudades sin problema porque estas caravanas están escoltando camiones con productos no perecederos y dónde están las escoltas y estas caravanas trayendo por ejemplo a medellín cabezas de ganado o azúcar o harina el gobierno del presidente santos en este momento con la política de acabar con los puntos de concentración de que todos los camiones que están acostados al lado y lado a las vías deben ser retirados y realmente fueron retirados están en parqueaderos pero los que están en el paro en este momento los participantes de este paro no deben moverse de estos centros de concentración es ahí donde deben luchar por sus derechos porque si el problema es el flete y el gobierno no los quiere subir porque ahora con estas caravanas se están pagando los agricultores tapando hasta el doble por los fletes para que sus productos puedan llegar a las diferentes corabastos o mayoristas del país el problema no es el flete realmente y es por eso que dicen muchos que hay gato el mochilado porque si fuera realmente el problema del flete estas caravanas serían caravanas con camiones del ejército camiones que no cobrarían flete para que los productos llegasen al mismo precio más barato de las diferentes ciudades del país pero en este momento estas caravanas están protegiendo camioneros que están cobrando hasta el doble y el triple por el flete y esto no es justo no es justo que en vez de subirle el flete a estos camioneros que trabajan todo el año y sobre todo los que tienen camiones uno o dos camiones máximo tengan que tener sus carros inmovilizados mientras aquellos que conforman más o menos el 19% de todos los camiones de carga del país más o menos unos 50 mil que está en el movimiento está perjudicando los intereses de esta gente ya era hora de que el presidente de la república y sus ministros se hubiesen reunido de una manera digna de una manera respetuosa con aquellos líderes y toda esta gente perteneciente al gremio de camioneros porque el cuento de decir que estos camioneros son todos vándalos o criminales o delincuentes el pueblo colombiano ya se ha dado cuenta que esto no es verdad porque no se puede generalizar que unos pocos vándalos sean sindicados como miembros de estos gremios siempre han existido en todas las épocas de paros agrícola de camiones de camioneros de profesores de docentes siempre han habido aquellos vándalos que no se sabe de dónde vienen que son los que hacen ver mal a estos a esta gente que están en paro ya es hora en este momento de que se resuelva por ejemplo la ciudad de medellín antioquia el problema de la fábrica licores porque este presupuesto por ejemplo del mes de julio de 90 mil millones de pesos que tiene que recoger la fábrica de licores para sus diferentes obligaciones han recogido apenas mil millones de pesos y qué va a pasar con el resto será que el presidente santo les va a mandar un chequecito es que a costa de estas caravanas con miembros del ejército y toda esta gente del ejército en las carreteras no se va a solucionar el problema señor presidente en este momento colombia está sufriendo de hambre en los próximos días se van a escasear los productos realmente no solamente las mayoritarias sino en las pequeñas tiendas y en las grandes supermercados y esto no es justo para el pueblo colombiano y tampoco es justo que se les amargue la vida a estos camioneros sin que se le solucionen los problemas reales porque el precio de la cpm realmente está muy caro el tema de los peajes el gobierno no quiere ceder el gobierno no quiere ceder en las cuentas reales que tienen los camioneros qué bonito fuese que el presidente de la república en vez de hablar de armas y de soldados y de todas estas normas que quiere imponer para quitarle los camiones enajenar los camiones a los camioneros meterlos a la cárcel cobrarles multa él por televisión como lo hizo en estos días con el tema de la energía que todos los días hablaba de que está bajando el consumo el 5 que está bajando el 6 por ciento porque el mismo presidente juan manuel santos por televisión que a él le gusta mucho y tiene mucha experiencia nos muestra a los colombianos realmente cuánto vale por ejemplo el flete de bogotá buena aventura buena aventura medellín y piales bogotá con cuentas reales señor presidente cuánto vale el combustible cuánto valen los peajes todos los gastos pormenorizados para que nos puedan mostrar a nosotros los los ciudadanos de a pie que realmente usted y su gobierno tienen razón señor presidente aquí en la ciudad de medellín yo estampo camisetas para negocios con estampado pequeño grande atrás gorras mucs dotaciones industriales mis camisetas realmente hacen que sus empleados se vean como un millón de dólares aquí en la ciudad de medellín celular whatsapp 3 14 6 25 9 9 0 4 correo electrónico santiago punto gutiérrez de pequeña arroba hotmail punto com mañana con otra historia tenga una feliz noche